La Zulí Dicen que el tiempo va a curarlo todo, dicen que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como un loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dijiste lo que quieras, vete si te quieres y no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones, no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo que ya los ojos Ni seremos Azulí Dicen que el tiempo va a curarlo todo, dicen que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como un loco, ni con otro amor Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando digas, cuando digas lo que quieras, vete si te quieres y no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones, no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos ni seremos No has scanning , no, 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 no No me toca aceptar